La rompemos mucho, si Romperlo solamente, no molerlo ni nada más ¿Esto sabes cómo se llama? No Miñonet 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 Cuando hablamos de miñonet, estamos hablando de la pimienta así machacada sería Ponemos entonces las papas a la bandejita Papas a la bandejita Así amontonadita Amontonadita, si Bien distribuidas por toda la bandejita Vamos a poner varias porque vaquita siempre sale con hambre Hoy estamos con apetito Hoy estamos con apetito Entonces, claro Entonces ponemos la pimienta ¿Ves estas caritas verdes? Que parece una hierba, parece como si fuese orégano seco Y no lo es, es la pimienta verde Bien, la pimienta ahí, la miñonet Distribuida por todas las papitas Vamos a ponerle sal, que vamos a condimentar de vuelta con sal entrepina o sal parricera Que queden bien saladitas Esta sal es linda porque si no se disuelve todo Te encontrás con esos tropezones de granitos de sal Que quedan tan ricos Vamos a ponerle algunas ramitas de tomillo Pero algunas nada más Porque después lo vamos a terminar con tomillo fresco al final del plato Entonces simplemente ahí para saborizar De vuelta con aceite por arriba un poquito Aceite por arriba Y listo Esto va al horno Esto va al horno, si Un secretito señora, yo lo hice al revés como lo va a hacer usted Primero tendría que hacer las papas porque esto va a tardar más que el pescado Entonces usted primero haga esto y mientras que las papas las pone en el horno va preparando el resto El pescado y tal Hay que darle una ventaja a las papas Hay que darle una ventaja a las papas para sacarlo todo junto Entonces con esto nos vamos al horno y después sacamos el pescado Sacamos las papas y comemos de lujo Bien